qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura cursos y monográficos iniciamos una nueva edición dedicada al sustantivo esta vez referida a la formación del plural les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos eso bachillerato ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años por lo tanto comenzamos pasemos ahora a los casos especiales del plural de los sustantivos el plural de las vocales es a es es y es o es u es no es correcto por tanto decir o escribir para el plural de las vocales las as las is las pos las us como plural de e también es válida aunque menos recomendable la forma es con doble e en cuanto a las palabras yo no y si cuando son sustantivos es decir cuando llevan delante un artículo o un determinante forman el plural de este modo yo los yo es uno unos no es el no o los no es el sí o los sí es un sí unos sí es el plural de sí es sí es por tanto no es correcto decir los yos los nos o los sís vayamos al plural de las notas musicales que son estos dos res mis fas soles las y sis el plural de dos es dos el plural de re es res el plural de mí es mis el plural de fa es fas el plural de sol es soles el plural de la es las y el plural de si es sis es decir sería incorrecto decir los dos los dos los re los mí es los fa es los sol los la es o los sí es finalmente hay sustantivos que en el plural experimentan un cambio de acento plurales con cambio de acento el plural de régimen es regímenes el plural de espécimen es especímenes el plural de carácter es caracteres y es todo en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos eso bachillerato ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años muchas gracias y hasta una próxima cita y